Bueno, hoy es domingo 12 de mayo y vinimos al festival de biocultura que se hizo acá en el Palacio Sant Jordi en Barcelona. Este evento duraba en realidad desde el día 9, 9, 10, 11 y 12 de mayo, fueron cuatro días de feria. Y nosotros vinimos hoy a ver qué había por acá. Nos encontramos con toda una gama de productos de cosmética increíbles. Muchos están de bienestar relacionados con la relajación. Había desde camas para dormir mejor, almohadas, hasta gente que te hacía quiropraxia, hasta gente que te hacía un escaneo corporal a ver cómo estaba tu postura. Mucha gente haciendo masajes también. Toda la parte de herboristería también estaba full, todo lo que son aceites esenciales para todas las aplicaciones de bienestar. ropa, moda sostenible, había muchos estanes de moda sostenible, de productos de cepillos hasta para lavar la vajilla. Después ya pasamos a la parte de food, digamos, y ahí ya entramos en el mundo de los chocolates sustentables, sostenibles. Todos los productos bio que hay acá en España, hay muchas marcas como Naturitas, como Casamelia. Bueno, muchas, muchas marcas que acá se consumen y se podía probar de todo tipo de productos. Te enterabas que estaban haciendo. Hay uno que me llamó la atención, que se los voy a dejar acá en un video, que estábamos viendo los hongos adaptógenos, que es una de las cosas que se está viniendo en el mundo del bienestar. Y, bueno, después lo típico, ¿no? Las infusiones, distintos tipos de quesos, cosas más vegetarianas, más veganas, todo tipo de carnes bio, o sea que vienen de agricultura y de ganadería agroecológica. Mucha verdura, mucha fruta y verdura de proximidad. Se hizo mucho hincapié en la proximidad, en el kilómetro cero, en el cero desperdicio también. También había muchos workshops en varias salas y uno que fuimos se trataba de eso, de cómo agarrar los trapos viejos, que los llamamos en casa, y hacer una comida con trapos viejos y poder combinar sabores, poder combinar técnicas de conservación, como la fermentación, como las conservas, como el congelado. Mucha gente interesada por eso estuvo bueno. Había mucho público en general, de todas las edades, lo cual también estuvo bueno. Y también probamos comida de los food trucks, que también tenían opciones desde flexitarianas, vegetarianas, veganas, hasta convencionales, digamos. Estuvo buenísimo haber venido para ver cómo se está sintiendo este mercado del bienestar acá en España. Recomiendo a la gente que le guste toda esta onda del bienestar que se cope con este tipo de ferias para conocer nuevos productos, para ampliar el conocimiento. Y recuerden que si tenemos conciencia de las cosas, somos libres. Podemos decidir con libertad qué consumir, qué no consumir, qué le va a hacer bien al medio ambiente, qué me va a hacer bien a mí en el cuerpo. Así que tenemos que todos coparnos a la onda bio, a la onda orgánica, a conocer qué se está hablando en el mundo del wellness, porque al final es bienestar personal. Así que te invito a que te sumes a cualquiera de estos eventos que veas en tu comunidad, en tu ciudad, en tu localidad. Antes de irte, no te olvides de suscribirte, de dejarme tu comentario, de ponerme un me gusta, que son acciones gratuitas que a mí me ayudan un montón. Si te querés seguir enterando de las últimas novedades de bienestar, seguime. ¡Gracias!